Hola a todos, Señor me lo bendiga, hoy quiero compartirles el tutorial de cómo tomar medidas a una bermuda y no solamente cómo tomarla, también cortarla y también hacerla, va a servir mucho porque no solamente vas a aprender a cortar y hacerla sino aprender a hacerle modas, lo que necesitamos es obviamente para la primera medida es la bermuda, un metro, lapicero y una hoja donde anotar, ok, entonces la primera medida que es el largo miren donde estoy colocando el metro, acá en la pretina, tiene que dejarle un centímetro arriba hasta donde termina o donde termina el ancho de la pretina, tiene que dejarlo un centímetro hacia arriba, cuando estemos cortando la bermuda les voy a explicar por qué, entonces son 46 centímetros, ok, la otra medida es la cadera o base que quede bien estiradito esta base tiene 46 o cadera, 46 centímetros luego viene a la cintura colocamos el botón para poder tomar la cintura tiene que colocar la medida exacta, aquí tiene 38 y medio, entonces la vamos a colocar, 38 y medio el ancho de la bota 22 centímetros y ahora viene la medida del tiro, que es la más importante de todas mucha gente no sabe tomar la medida entonces la medida del tiro es la más importante y la más relevante entonces lo que tenemos que hacer, guardamos la parte de abajo primero después la de arriba que queden parejitas todo, tanto aquí arriba en la pretina como en la parte de abajo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando tomamos el largo del del largo de la bermuda, entonces miren miren la medida donde va donde dejamos el centímetro hacia arriba hasta donde terminara, donde está la costura entonces tiene 21 y medio, vamos a colocarle 22 centímetros ese va a ser el largo del tiro 22 centímetros esa es la primera medida y ahora vamos para la segunda medida cuando la persona tiene el pantalón colocado en la siguiente vamos a hacer lo mismito que hicimos la primera medida, entonces miren un centímetro arriba 46 centímetros ya tienen los mismos 46 centímetros ahora la base ponte de frente Samuel cierra las piernas la base cuando se va a tomar la persona debe cerrar las piernas porque si le vamos a tomar la medida con las piernas abiertas en la bermuda va a quedar más ancha ubíquete medio lado con las piernas cerradas hacemos lo siguiente todo el contorno y lo que vamos a hacer es que vamos a a tomar la medida a tomar la medida que tiene la de la mujer tiene 92 centímetros lo colocamos 92 centímetros de base largo 46 y la base 92 que es la misma esta entonces viene la cintura todo el contorno son 78 centímetros colocamos 78 centímetros la cintura el otro es el ancho de la bota aquella medida dio 22 centímetros entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a tomarle 22 sino todo el contorno entonces colocamos el metro acá en un comienzo y le medimos todo el contorno aquí tiene 46 centímetros el pantalón es estrés yo lo estiré un poquito más entonces son 23 centímetros es de 23 centímetros vamos ahora con la medida del tiro no mire para abajo eso es muy importante que usted le diga a la persona que tenga el pantalón colocado a la bermuda que no mire para abajo porque porque si mire para abajo el tiro le va a quedar más largo entonces él debe mantener la mirada fija hacia la frente y no mirar y no mirar hacia abajo porque entonces queda el tiro largo entonces hacemos lo mismito que estamos haciendo tanto para medir el largo de la bermuda como el tiro entonces hacemos lo siguiente bajamos un poco la cabeza y tomamos aquí tiene 22 centímetros tenemos que bajar la cabeza más o menos a esta distancia donde tú puedes ver hasta donde llega la curva hacia abajo y tiene 22 centímetros que es la misma medida que se le tomó una bermuda en la mesa aquí se la estamos tomando con ella entonces tiene 22 centímetros que fue la misma medida que se le tomó ok ok mi gente aquí culminamos este tutorial de cómo tomar medidas de dos maneras a veces el cliente que no quiere que le tomen medidas o de pronto si alguien le va a a regalar un detalle a alguna persona y llevan una muestra para la medida si quieres y estás interesado en aprender a cortar esta bermuda y a confesionarla sígueme y si tú ves que hay otra persona que quiere aprender comparte para que también pueda aprender es gratis así me ayudarías y obviamente que a ti también te servirá muchas gracias por ver este contenido Dios los guarda y nos vemos en la próxima